Este es un build de un Ryzen 5 5600GT, más un NVMe Silicon Power de 1TB, 16GB de RAM DDR4 Silicon Power a 3200MHz, más una motherboard ASRock B450M HDB, la versión R.4. La motherboard es una ASRock B450M HDB, es una muy buena opción calidad-precio. Si piensas ensamblar un PC con una APU, esa motherboard cuenta con puertos DVI, VGA y HDMI para la video. También tiene 6 puertos USB ligados entre 2.0 y 3.1, puertos de Ethernet y puertos de audio 5.1. Al igual que la motherboard, estas memorias DDR4 de Silicon Power están bastante económicas y brindan muy buenas frecuencias. Este par de 8, que son 16 en total, van a 3200MHz por segundo o megatransferts, si le quieren decir así. El NVMe Silicon Power generación 3 me encanta, ya que según sus especificaciones no es lo más rápido del mundo, ya que solo tiene 2200Mbps de lectura y 1600MHz, de escritura. Pero en el día a día, ¡vuela! Y el PC se siente mucho más fluido que discos NVMe de cuarta generación. ¡Probado! El APU Ryzen 5600GT, para los que no sepan, un APU es un procesador que incluye una video integrada. Este es una revisión del Ryzen 5 5600G, donde se le bajó un poquito la frecuencia base, pero se subió un poquito la frecuencia turbo, lo que hace que sea un poquito más fresco, brinda entre 1 a 2 FPS de más dependiendo el juego. Además de que trae el fan, así que nos ahorramos un poquito de ahí también. Este combo es para un amigo que está cansado de jugar en consolas, y quiere probar de primera mano si lo que dicen acerca de los PC es verdad. Y lo que se dice acerca de los PC es que uno tiene la libertad de jugar lo que nos dé la gana. La pasta térmica que vamos a utilizar es de la marca Noctua, ya que Noctua todo lo que fabrica es de muy buena calidad. La pasta que trae el APU no es mala, pero si me ponen a elegir me voy por la Noctua. Este case es un Fantec Eclipse P300, un case de muy buena calidad y se nota en sus materiales. Aunque le agregamos varios abanicos con lucecitas para más FPS. Así se ve el PC encendido. Lo único malo de las luces es que no se le puede cambiar el patrón, pero aún así deberían darnos más FPS. Como estábamos un poquito corto de presupuesto, lo que hicimos fue decantarnos por una APU. Luego se le va a agregar una tarjeta de video, ya sea una RX 6600 o una RTX 3060, ya que con esa APU no deberíamos tener cuello de botella y así se aumenta mucho el rendimiento. Ahora vamos a probar varios juegos a ver qué tan bien rinde. The Witcher 3 en 1080 con los detalles en medio brinda entre 30 a 40 FPS sin problema. Brinda una experiencia muy parecida a la experiencia de consolas. Sifu, un juego AA en 1080 con los detalles en medio, va a 60 FPS fijos. Nota, este Sifu es un juegazo. Altamente recomendable. Ahora vamos a probar varios emuladores. Con el emulador Ryujin, el Mario Wonder en 1080 va a 60 FPS fijos sin problemas. Lo mismo si juegas utilizando el emulador Yuzu. Con el emulador N64 jugando a los Mario 64 va como la seda. Con emuladores así de viejos no deberías tener problemas. En el emulador Ryujinx, que es el emulador de Dreamcast, jugando el Capcom vs SNK en 1080 nos da unos 60 FPS fijos. El emulador PCS3 jugando el Demon's Souls a 720 utilizando la API Vulkan va sin problemas a 60 FPS. Y la gran pregunta. ¿Vale la pena este combo? Eso depende. Si tienes más de 400 dólares o no, no te importa comprar piezas usadas, puede que aparezcan otras opciones que sean mejor. Pero tienes que tener pendiente que muchas veces cuando se compran piezas usadas, las piezas ya perdieron su garantía. Con lo que si se daña, perdiste el PC y vas a tener que comprar componentes nuevos. Pero si tu presupuesto es igual o menor a 400 dólares y no quieres comprar piezas usadas, esta es una muy buena opción, ya que en un futuro puedes actualizar la GPU y tener mucho mejor rendimiento. Y también si quieres, como esta motherboard soporta procesadores mucho más potentes, también puedes actualizar la APU a una CPU que sea más potente. Ya eso dependerá de tu bolsillo. También es una buena opción si tu enfoque es jugar emuladores o en caso de que no necesites un PC pepino de la NASA. Como sabes, soy Julio de VideoTech. Si el video te gustó o te ayudó, regálanos un like. Si te gustó el contenido, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.